Veamos lo que dice Marta Moyano con respecto entonces a la juramentación de Valdemar Cerrón. Ahí dice, ¿qué le llama la atención? Él va a morir en su posición, dice Marta Moyano. Escuchemos. ¿Por qué le llamó la atención? No, es para ello, por ejemplo, nosotros... ¿Qué le llamó la atención si el señor Valdemar no defendía la Asamblea y ahora la defiende? A eso es llamar la atención. No nos llama la atención en su posición. Va a morir con eso como con nosotros vamos a morir defendiendo la Constitución. No va a permitir entonces... ¡Namás! Tres contra uno, señor. ¡Sumen! ¿Qué esperamos de esta nueva mesa directiva, por favor? Bueno, yo espero que la mesa directiva siga conduciendo como hasta ahora lo hemos hecho nosotros. Hay varias cosas, obras que se han hecho. Esperemos que ellos puedan continuar con eso. Y, por supuesto, lograr siempre el consenso cuando se trate de proyectos de ley que nos unen. Sobre el proyecto, perdón, sobre el mensaje presidencial que esperamos de la presidenta. También espero que preocupa mucho el tema de la seguridad ciudadana, que es importante que pudiera ella tenerlo como agenda. Lo que dice Marta Moyano, y aplica las matemáticas, es que Valdemar Cerrón va a morir en su palo. Que él va siempre a insistir, como todos los de Perú Libre, en el asunto de la nueva Constitución. Y le dice a Marcial, tres contra uno, sumen. Pero yo no estaría muy seguro del tres contra uno. Para mí es un misterio la posición de Alejandro Soto en algunos temas. Basta que el señor Acuña seguramente le diga, no, ¿sabes qué? Apoyamos la nueva Constitución y se acomodan y ya son dos contra dos. Es un poco impredecible, ¿no? Porque incluso hasta la misma presidenta de la República, Dinersiria Boluarte, puede sentirse, digamos, cómoda. Porque, bueno, Soto puede sentirse de alguna manera respaldada. Porque la bancada de APP, algunos consideran hasta oficialista, ¿no? Pero nada está dicho. O sea, es tan impredecible todo ello que el señor Soto puede tomar una posición y no sé lo que pueda pasar. Por voto se puede acomodar a la posición de Perú Libre. Eso a mí no me queda duda en el tema de Alejandro Soto. Si por voto se lo han puesto el presidente para acomodarse, para tener y ganar mayoritariamente la lista, por voto puede cambiar de posición y también puede agarrar y salirnos un día con que la nueva Constitución, que apoyamos, que el pueblo lo pide. Sí, que debemos poner en agenda, ¿no? La votación para que la población responda. Y hay que preguntarle a la población. Puede salir con eso también. Yo no estaría muy seguro, por eso en las aritméticas de Marta Moyano. Porque se pueden voltear. Está probado que el Congreso de la República, los congresistas, se pueden voltear. De un momento a otro. De una persona que se entrevista así sola, cualquier cosa puede pasar. Una locura la entrevista. Locura. Ah, ya, todavía dicen entrevistas, ¿no? Alejandro Soto, tremendo personaje que vamos a tener ahora bastante en el foco de la atención. Quienes aparecieron luego de la elección de la mesa directiva con su nueva insistencia, mi querido Quique, con respecto al adelanto de elecciones, fueron Sigrid Bazán y Sucel Paredes. Y vinieron en dupla a anunciar que van a insistir en el adelanto de elecciones. Ese es otro tema de la agenda. Esta es la agenda rojicaviar. Van a insistir en el adelanto de elecciones. Y estuvieron ahí paradas en dupla. Veamos lo que dijeron estas dos connotadas congresistas. Nuestra propuesta como congresistas, de manera independiente, de plantear un nuevo proyecto de adelanto de elecciones, va a buscar, sí, un consenso, sin poner más trabas, sin poner más especificaciones, sino que realmente se comprenda que ese adelanto tiene que ser parte del desprendimiento de las autoridades. Recuerda que esta es una reforma constitucional que requiere dos legislaturas. Entonces, esto tiene unas fechas que mañana van a ver publicadas en el texto. Estas declaraciones lo único que nos avizoran es que va a seguir la misma discusión, el mismo revuelo, hablando sobre el adelanto de elecciones, la nueva constitución, y legislación, que es lo que necesita el país, es lo que menos va a haber. Bueno, no sorprende, ¿no?, de las posiciones tanto de Sigrid, Tesoro Bazán y de Susel Paredes, que, bueno, son consecuentes con lo que piensan, no podemos estar de acuerdo, pero, bueno, ellas siempre han mantenido, siempre, para variar, han mirado a un costado, o sea, no le hemos visto tan eufóricas cuando se conocían los escándalos de corrupción de Pedro Castillo en los primeros meses, ¿no? Realmente, Quique, ¿tú crees que son consecuentes con lo que piensan? Sigrid Bazán habla de la corrupción, pero durante toditito el gobierno de Castillo, calladita. Por eso son consecuentes, pues siguen calladitas, o sea, siempre se mantienen en eso, miran al techo, a un costado, ¿no? Miran a un costado, sí. Recordemos lo que dijo Susel Paredes, ¿no?, sobre, este, cuando se cuestionaba mucho, había esta polémica sobre Pedro Castillo, si realmente debería, dentro de su función como presidente, ser investigado por la fiscalía, le decía que no, no es un delincuente, tiene que... No es una falta ética, ella decía. Claro. No es una falta moral. No lo hace delincuente. Sí, no lo hace delincuente. Eso decía Susel Paredes, pues bueno, hay gente que votó por ahí, usted votó por ahí, o sea, ahí no la pusieron como le dije a ellos los marcianos, ahí los electores fueron los que eligieron a estas dos señoras ahí en la, en el Congreso de la República. Otro insistente es Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, en algún momento fue vocero de Perú Libre. Él, que todo molesto, votó ayer en protesta, asegura que va a insistir con una nueva consulta. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? Para una nueva constitución. Escuchemos. No sé si nosotros la suerte de cambiar ese contrato social que requiere el país, un nuevo contrato social, una nueva constitución. Mi consulta era, ¿qué van a hacer en la nueva comisión de constitución de este año? Vamos a insistir. En un término mucho más diplomático, vamos a generar incidencia. Vamos a seguir avanzando en ese tema. Por eso nosotros pedimos que se haga una consulta nacional por una asamblea constituyente. Si el pueblo dice que no, no pues. Si dice que sí, ¿por qué no consultarle? ¿Y por qué no debatir temas tan trascendentales para modificar las cosas como están en el Perú? ¿Se puede lograr el consenso con una agrupación política a la que se le ha acusado en reiteradas ocasiones de corrupta, como es el caso del Fuerzo Popular? A nosotros nos lo han hecho de todo también, nos han terruqueado y todo eso, pero como demócratas tenemos que tener talante. Nos han terruqueado, dice Flavio Cruz, y va a insistir de una manera más diplomática, dice, sobre el asunto de la nueva constitución. Ya estamos viendo más o menos cuál va a ser la movida durante todos estos tiempos en el Congreso de la República, con estos insistiendo con la nueva constitución, con el otro grupo, Rojo y Javier, pidiendo adelanto de elecciones y legislación, que es su chamba básicamente por la que se le paga nada. Sí, y Valdemar Cerrón va a ser esa bandera, que va a impulsar de todas maneras. Hay que, a ver, sentido común en ese sentido, que Valdemar Cerrón va a insistir, respaldado por las otras bancadas de izquierda, y que definitivamente se puede decir que no es probable, pero estos de todas maneras van a seguir empujando esta ideología, ¿no? Ya sabemos en qué consiste tener una nueva constitución, una constitución que, digamos, estaba también en el ideario de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que era que se elija a dedo a integrantes, entre comillas, representantes de los pueblos originarios, para que, digamos, hagan sus propias leyes, ¿no? Y se apoyen entre ellos. Pero bueno, es su pensamiento y su ideología, y hay que respetarla de alguna manera. Flavio Cruz Mamani, ayer también, en el momento de la elección de la mesa directiva, hizo su show, ¿eh? Él decidió viciar su voto. Acá están las explicaciones de por qué lo hizo. Veamos. Viciar el voto, digamos, que podía apoyar a su compañero. Bueno, por un tema de identidad de origen, de identidad de clase, y de identidad con las protestas que en este momento está viviendo el país, precisamente aquí en la capital, y esta mañana han sido objeto de represión. Y fue una forma de protestar también con lo que estaba pasando aquí en las afueras del Congreso. Y es que ayer tuve también yo la visita de la dirigencia de los malcos y gilacatas, que son los pueblos originarios de mi región, porque yo tengo origen campesino, y lógicamente ellos no están de acuerdo con estos movimientos estratégicos, le decimos nosotros, pero ellos no van a entender eso. Tienen la creencia que hemos hecho una alianza, no hay una traición, y todo eso, lo cual no es cierto. Pero ahorita no vamos a estar explicando eso, hay que dar gestos y señales. Como en mi caso, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto, porque es una decisión de mi partido. Y yo soy institucionalista, y lo respeto como tal, y lo hemos acatado con disciplina, y si cualquier cosa pasara por ese tema, yo me someto a la disciplina del partido, pero tiene mi respaldo el resultado que ha obtenido el congresista Gualdemar Cerrón. Ahora, desde la derecha hay un... Por ejemplo, se conversaba con uno de los parlamentarios, indicaba, tenemos un poco de temor, porque el juramento de Valdemar Cerrón es por la Asamblea Constituyente, y ahí hay una especie de contrariedad con lo que jura la señora Roselia Morús, por la defensa de la Constitución. ¿Cómo se va a poder, digamos, acordar estos dos frentes, por la nueva Constitución, y en defensa de la Constitución, en todo caso, del 92? Bueno, también es una prueba de que no hay alianzas, de que ha habido una integración, un consenso, y no hay una alianza, no hay convenios, no hay acuerdos bajo la mesa para que, mira, tú respaldas este tema, y bueno, y si no, no eres parte. Es Flavio Cruz Mamani. Él dice, argumenta, Quique, de que la juramentación, diferente de cada uno de los miembros de esta nueva mesa directiva, demuestra que no hay alianza, porque uno jura por la nueva Constitución, el otro jura por la Constitución del 93, eso demuestra que no hay alianza, hay un consenso nada más, no hay ninguna alianza, yo lo que sí veo es que hay una alianza, evidentemente para ganar los votos, pero él nos quiere argumentar, y nos quiere convencer, de alguna manera, de que eso, esa retórica en el momento de la juramentación, es la que demuestra que no existe ninguna alianza. ¿Le creemos? No le creemos. Y es una mesa, digamos, bastante, pues, democrática, plural, ¿no?, de pensamiento. Pero, a propósito, hoy tenemos las declaraciones de María Agüero, ¿no? La señora es muy plural. Claro, ella ha dicho que, ayer, por cierto, luego de la elección de la nueva mesa directiva, ha dicho que, salvo el poder, todo es una ilusión. María Agüero, quien sustenta que Cuba es prácticamente un paraíso, y que es injusto mancillar el honor de una terrorista criminal, asesina, como la camarada Vilma, que no se le puede juzgar, señores, no tiene pruebas. ¿Y qué argumentos crees tú que tiene inmediatamente después de la elección de la mesa directiva? ¿Qué crees que quiere? ¿Qué quiere? Asamblea Constituyente. Para variar. Para variar. Veamos. Escuchemos. Una nueva constitución, esa va a ser la solución, y vamos a seguir nosotros en esa línea. ¿En la Comisión de Constitución durante este año que viene a 2024 van a volver a presentar un proyecto para cambio de constitución? Definitivamente ya hay un proyecto ya en camino. O sea, ya está presentado. No es que recién se va a presentar, ya está presentado. ¿Van a seguir trabajando? Exacto. Y lo que nos importa es consensuarlo. ¿Qué opinas sobre estos proyectos por parte del grupo de Juntos por el Perú para el adelanto de elecciones? ¿Qué es lo que se está planteando por este lado? Ruth Luque, Flor Pablo. También hay intereses, ¿no? Hay intereses y yo creo que... Si hay algo que creo que debemos de trabajar todas las organizaciones políticas, los partidos políticos, lo que adolece en nuestro país es fortalecer nuestros partidos políticos. Las palabras de María Güero. ¿Ya sacaron el carro de la cochera del Congreso? No, sigue todavía. ¿Sigue estacionado ahí? Sigue bañándose en polvo ahí. Está con su capita para que le pongas nomás tu nombre. Sigue. Su cochera, ¿no? Yo hace pocos días fui al Congreso y precisamente estaba estacionado ahí. No pasa nada con el camionetón de María Güero. Sigue estacionado el carro la congresista María Güero las 24 horas del día para que lo cuiden los vigilantes del Congreso con plata de nosotros. ¿Qué cosa crees además que añadió la señora María Güero? Volvió a decir que Dina Boluarte es asesina, que este gobierno no tiene ninguna esperanza y que Dina Boluarte y además el presidente del Consejo de Ministros Alberto Tárola tienen que terminar en la cárcel por los asesinos y bla, 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 bla. Escuchemos. Que los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? ¿Qué espera el discurso Dina Boluarte para el día viernes? Las manos manchadas de sangre esos asesinatos nada ni nadie los va a resucitar y eso, o sea cada acción tiene su consecuencia y como el pueblo lo dice muy sabiamente a ella lo único que le espera lo mínimo es la cárcel a ella o Tárola ¿no? Entonces palabras más palabras menos discursos mejor o peor no van a resolver ese problema no van a resucitar esos asesinatos y lo que más bien queremos es que no haya más eso y por eso estoy contenta con esta mesa que está representando a ese Perú profundo ¿no? y que lo hayamos entendido los partidos políticos porque también aquellos congresistas que saltan de aquí para allá queriendo juntar sus cinco congresistas para tener comisiones y no saben lo que es construir un partido político ¿no?